...y que nos gusta compartir, como te diste cuenta ayer, digamos que en la música no debería haber como límite ni barrera, sino que todos podemos compartir con todos, al final es un lenguaje universal y nos podemos encontrar ahí, ¿no? Juan, ayer te pregunté... Yo pienso que eso tiene que ver mucho con la calidad también de las letras, no es cualquier letra, no es cualquier música... Sí, sí, cada quien tiene su criterio para juzgar las cosas, pero sí, yo creo que en eso va también mucho, digamos el arte que tú le puedes poner a lo que haces, eso es importante. Juan, ayer te pregunté y no pudiste responderme, cuando me decías que tú escuchabas música de hip hop de los 90, entonces yo quiero, me quedé pensando que cuáles artistas de rap tú escuchabas en ese momento. Yo recuerdo, bueno, obvio, Jay-Z y Eminem. ¿Tú escuchabas a Eminem? Sí, porque en ese momento fue cuando él salió con Slim Shady, ese fue el Marshall, creo que fue 96 o 97, y no estoy muy seguro bien del año exacto, pero sí por ahí, Jay-Z mucho también, y ahí comencé como a relacionarme mucho con esa música, de hecho mi primer álbum de Solisa como Fíjate Bien, yo recuerdo que me fui a una tienda de música a comprar un CD de loops de hip hop, y con esos loops empecé a hacer toda mi música nueva del disco de Fíjate Bien, entonces por eso tengo la... Ya para finalizar, yo quiero preguntarte, Juanes, a los artistas que hacen música con críticas sociales, últimamente ya no se siente eso en los tiempos de los 90, en los 80, ¿a qué se ha debido eso? Bueno, yo creo que son ciclos de la música, ¿me entiendes? Sí, yo creo que al final cada quien, yo creo que René lo hace muy bien, por ejemplo, René Pérez, y hay muchos otros artistas que lo hacen, ¿no? Y yo creo que, digamos en el caso mío, por ejemplo, yo tomé como una decisión de dedicarme como a hacer el trabajo social a través de la fundación, para ser más efectivo y llegar como a donde tengo que llegar y como más, digamos, real la situación, pero en el momento en que me nazca una canción social, obviamente la voy a hacer, ¿no? Lo que no quiero esforzar nunca. Gracias, Juan.